¡Suscríbete al canal! Bueno, era médico, era médico, obviamente herbolario, porque la herbolaria siempre ha sido a la base para sostener a la humanidad en la alimentación, en el vestido, en la medicina y hasta en la belleza, porque en aquel remoto tiempo ya utilizábamos plantas para conservar nuestra presencia muy agradable. La vanidad humana siempre ha persistido, ¿verdad? ¿Se usaba maquillaje en el libro de Egipto? Sí, déjame contarte que el maquillaje lo usaban únicamente los hombres, no las mujeres. A mí me hubieran corrido, como no me gusta, me hubieran sacado, pero a patadas. Bueno, el maquillaje es un ritual. Vean ustedes las tribus, por ejemplo, los aztecas, los mayas, en el África, los guerreros, cómo se pintan la cara, se transforman verdaderamente. Y, por ejemplo, los pieles rojas, se pintan la cara y las mujeres una línea les ponen aquí, más discretos. Así como el pavo real se ve maravilloso y extraordinario, así la pava es un animal muy sencillo. El león, la melena, y la leona es un poquito más simple, ¿verdad? Fíjate que la naturaleza ha hecho al macho más bello, más atractivo, porque el macho tiene que seducir a la hembra y convencerla para la procreación. Esa es la finalidad, ¿no? Y en mariposas, en pájaros, en el gallo, por ejemplo, que es un plumaje extraordinario. Y la gallina es bonita, pero no tan bonita como el gallo. Oye, maestro, y nos hablaba de Kimotep, ¿cómo usted enseñaba? ¿No era la enseñanza hermética? ¿Era para iniciados? Ah, bueno, sí. Desde luego habíamos creado la Escuela de los Misterios de Egipto, en donde los iniciados tenían que demostrar su interés y someterse a reglas muy duras, a pruebas que inclusive arriesgaban su vida. No te creas que era como ir a la universidad a tomar las clases y... No, no, no. Eran ejercicios en donde la voluntad, la capacidad, la valentía, la tenacidad eran puestas a prueba. Y algunos sucumbían, pero los que sobresalían o salían adelante, pues eran los iniciados encargados de propagar esos conocimientos a las siguientes generaciones. Generaciones, maestro. De ahí salió lo que ahora los mazones llevan niveles. Iniciado, adepto, provisionista y maestro. Exactamente, exactamente. Y mira, un lugar en donde estos misterios se manejan es en los Estados Unidos. Washington, George Washington, era mazón y todos los presidentes que han tenido los Estados Unidos, inclusive es en su billete de dólar, aparece la pirámide, el ojo de Dios. Y en fin, una serie de situaciones. Y tiene un obelisco en Washington, ¿verdad? Estos obeliscos los crió Ecatenón, el gran... Que era, dicho, uno de los más grandes faraones, ¿no? Muy grande porque propuso la idea de un dios inmaterial, etérico, en pura esencia, ¿verdad? Porque antiguamente nosotros manejábamos la religión relacionándolos con los animales. Y verdad que era politeísta y él inició el monoteísmo de Ra, el dios solar. Exactamente, tienes toda la razón del mundo. El hecho de centrarnos en una sola deidad, como en la actualidad pretendemos, se debe a Ecatenón. Y él fue el creador del Padre Nuestro. Está escrito en estos agujas, en estos... Son como brazos. Sí, son agujas dirigidas al cielo. Se llaman, ¿cómo? Hablábamos de Ecatenón. Sí, no, de la estructura. Sí, sí. Es como si fuera una columna, un quedar. Sí, están, por ejemplo, una en la Plaza Vandón de París, está en el Vaticano. Ah, los obeliscos, obeliscos. Esa fue la palabra. Me gané al director de cámara, yo dije primero. Obeliscos, gracias. Entonces, se escribía el Padre Nuestro ahí, en los símbolos antiguos egipcios. Porque Ecatenón es la reencarnación previa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, de ahí se toma. Y si ha fijado, Maestro, que se toma, algunos dicen que el cerebro era muy voluminoso, que algunos era imitación, que era hecho artificialmente, que otros no hacían así, que otros era la imagen y semejanza de otro Dios. Teorías de los extraterrestres. ¿Por qué era tan diferente de su época y de sus contemporáneos? ¿Te refieres a Ecatenón? Así es. Sí. Hay otro Ecatenón que eres tú. Válgame Dios. Porque qué bárbaro. Mira, yo nunca he visto un ser humano que tenga la capacidad y la memoria que tienes tú. Stephen Hawking, este gran científico que está impedido y todo, y que en su mente elabora todos los proyectos y todas las ideas, me recuerda mucho de ti. ¿Se acuerda que nació en enero 8 de 1942? También es Capricornio. Que nació el día de la muerte de Copérnico, 300 años atrás. 300 años atrás. Y se supone que es la reencarnación de Copérnico. Eso es. Porque mira, no se pueden quedar las cosas medias ni empezadas nada más. Entonces, vienes a la vida con otra oportunidad más de avanzar, 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 avanzar. Porque ellos tenían la necesidad de conocer el origen del universo, de la creación, de las condiciones de la Tierra, del Sol, de los planetas. Pero más allá de la galaxia en que estamos comprendidos y los cientos y miles de millones de galaxias que hay en el universo. Ahora, maestro, regresando a Akenatón, ¿qué sucede con él? ¿Se acuerda que al morir hubo un conflicto, una conjura, una complota? Y destruyeron toda la escenificación y recuerdo de él. ¿Por qué lo hicieron? Por cuestiones religiosas. A mí me tocó. Ya me metiste en problemas. En camisa de once varas, pero adelante. Yo era el tío de Akenatón. Ajá. ¿Verdad? Su padre, el faraón, me dijo, mira, es mi hijo y por derecho propio es el mayor. Le corresponde ser el futuro faraón. Sí. Pero te va a dar muchos problemas porque tiene unas ideas muy fuera de... Vanguardistas. Muy vanguardistas, verdaderamente. El concepto de un Dios único, indescriptible, intocable, un concepto muy elevado de lo que es Dios. Y así es. Estaba en lo correcto. ¿Qué papel jugó Tutankamón? Bueno, Tutankamón era su hermano, hijo de otra princesa, Tiji, se llamaba la reina Tiji, porque el faraón tenía varias mujeres. Entonces me dijo, mira, educa a este niño, tenía entonces tres años y medio, para que sea el relevo de su hermano, porque con él vas a tener problemas. Y los tuve muy serios. Muy rebelde. Pues mira, por lo pronto le dije, vete a formar tu reino. Maestro, corte, lo dejamos súper interesado, no se vayan, Dios Cronos no nos quiere, corte, adelante ya.